A nivel de diputados, solo el diputado propietario puede abrir cuenta. A nivel de alcaldías, solo el candidato o la candidata de alcalde puede abrir cuenta. No pueden abrir cuenta los diputados del Parlamento Centroamericano, los diputados suplentes, los vicealcaldes y los regidores. Eso limita la cantidad. Además de eso, le estamos indicando a la IVA quiénes son los candidatos a nivel de cada departamento y municipio y cuál es el tope de lo que pueden ellos recaudar en su cuenta y cuánto pueden hacer de transacciones dentro de esa cuenta que ellos deben de notificar al Tribunal Supremo Electoral y este a la unidad fiscalizadora. Además, el presidente del Tribunal Supremo Electoral siguió explicando otras prohibiciones que tienen los candidatos a cargo de elección popular en el inicio de la propaganda política. Prohibido el uso de símbolos nacionales, el uso de los próceres nacionales, el uso de lemas, leyendas o símbolos religiosos, decir soy el ungido de Dios o Dios te motiva para que votes por X o Y candidatos, esos temas están prohibidos. Aparte de eso, todo aquello que venga a denigrar o atacar la figura de otro candidato o de un partido político y lógicamente está prohibido aquella publicidad que busque explotar la imagen de la niñez. Son 90 días calendarios que permiten las campañas abiertas en la búsqueda de conseguir votos por aquellos que aspiran a cargos de elección popular. Más de 6 millones de personas están aptas para poder votar. Recordemos que los medios de comunicación, la ley los hace solidarios. Los hace solidarios no solo por la publicación, sino por el contenido. Un medio de comunicación no puede venir a decirnos que él no puede ver primero el anuncio y darse cuenta que ese anuncio va en contra de lo que establece la normativa legal. El acuerdo ya está publicado, lo pueden ver en nuestra página web, que regula la propaganda y la publicidad y lógicamente lo que esperamos que esta propaganda esté llena de alegría, de fiesta, pero con mucha propuesta. El Tribunal Supremo Electoral se declara listo para iniciar proceso de vigilancia que la campaña electoral sea con altura y con respeto. Cuando ve noticias se trata Canal 6 siempre es primero en cámara. De Billy Cover, Darío Rosales Castro, Noticias Noticias. ¡Gracias!